Hola, yo soy Royan Breeze, soy uno de los directores de Cinema Fantasma, junto con mi hermano Bono. Hola, yo soy Bono Ambriz, yo soy el otro director de Cinema Fantasma, junto con Roy dirijo esta empresa y la mayoría de los proyectos. Cinema Fantasma es, digamos, nuestro plan de escape para poder hacer todas las cosas que queremos hacer. Es nuestro modelo de vida por el hecho de que es el medio que nosotros hemos tenido que adoptar para poder materializar nuestras ideas y nuestros sueños. Nos gusta hacer monstruos, contar historias, hablar de temas muy específicos, entonces creamos esta empresa para poder hacer todo lo que queremos. Ahora sí que Cinema Fantasma es una empresa muy revoltosa, porque en realidad todas las instalaciones nacen de este lugar donde vivíamos, de esta casa, que poco a poco ha dejado de ser casa y se ha convertido en empresa. Nos fuimos adueñando de diferentes lugares de la casa hasta que ya actualmente es más empresa que casa. Revoltoso es un cortometraje que no es tan corto porque dura media hora y para hacerlo hemos estado trabajando cinco años. La idea de Revoltoso nace de realizar algo en stop motion, una técnica que nunca habíamos explorado, que siempre nos ha fascinado. Un proyecto que dejara clara nuestra postura en la actualidad y en general contra la violencia. Yo creo que Revoltoso es una de las películas más complejas que se han hecho en stop motion en la historia. Por ejemplo, tenemos una toma de Revoltoso que me parece que dura como 25 segundos, donde había que animar alrededor de 100 elementos diferentes y se realizó como cuatro animadores a lo largo de una semana prácticamente sin dormir, donde había varios efectos de iluminación, efectos de fuego, efectos de humo, que cuando lo ves te das cuenta de que todo es real, de que nada es digital y se ve muy bien. Aquí hacemos personajes y marionetas de todos los materiales. Por ejemplo, Jabalito es uno de los más complejos. Tiene pelo, peluche, foam látex y aparte de todo, adentro lleva un esqueleto metálico que se hace con diferentes aleaciones. Entonces realmente es como un ser humano que lleva huesos, luego lleva músculos, luego lleva la piel. La relación de Cinema Fantasma con Guillermo del Toro nace desde que mi hermano lo vio en la alfombra roja de su película Titanes del Pacífico y le dio una postal de Revoltoso. Más tarde, cuando nos metimos a Kickstarter, le escribimos y le dijimos que si se acordaba de nosotros y dice, ah, claro, esa postal tan bonita de ajolotes, voy a checar el proyecto. Y luego nos contesta, la campaña está increíble, qué proyecto tan hermoso. Total, le encantó, le metió dinero, nos dio una frase para poder compartirla y desde entonces ha seguido Guillermo como una especie de mentor. Hicimos unas cápsulas para Cartoon Network. Nos contrataron para rediseñar a sus personajes principales, pero a nuestro estilo. Este es Finn, el humano de Adventure Time. Estamos desarrollando contenido para series de televisión y también estamos creando ya proyectos para largometrajes. Entonces el reto será materializarlos, porque al final la única respuesta contra la violencia es el arte, porque el arte evoca ideas superiores y el arte puede llegar a personas y puede sembrar pequeñas semillas positivas o negativas, pero en nuestro caso positivas, para hacer un cambio.